Bueno, pues quiero en primer lugar dar la bienvenida a todos, a todo el equipo de Microsoft que ha organizado este evento y darle las gracias porque lo haya elegido precisamente nuestra universidad para llevarlo a cabo. Paloma, Diego, Alberto, Belén, también a Mark Fitzsimons, especialista en Azure para Educación de Europa Occidental, también a los representantes del Parlamento Europeo, a Hugo Córdoba, que luego nos explicará cuál es la estrategia de la Unión Europea en este tema de inteligencia artificial, que es un tema importante y que luego se traslada efectivamente a las iniciativas que toma también el Gobierno de España, las empresas, empresas amigas, colaboradoras, Vortex, y también a los investigadores de otras universidades, de la Universidad Complutense, representantes de la Universidad Politécnica de Madrid, que es mi alma mater, también estuve allí unos años disfrutando en la Escuela de Ingenieros Industriales. Bienvenidos a todos los investigadores de las universidades y agradecer el esfuerzo de los organizadores. Se ha convocado este evento con poco tiempo y se ha hecho un esfuerzo importante. Y, bueno, también a los equipos de la casa, a Eva Ramón y a las personas que trabajan en el Vicerrectorado de Innovación, de Calidad y Transformación Digital. A lo largo de esta mañana, pues veremos, además del planteamiento estratégico de la Unión Europea, pues el programa se centrará en la plataforma Azure de servicios de Microsoft, de servicios para la gestión de la empresa, servicios en la nube, que integra soluciones para aspectos que forman parte del futuro y del presente, ¿verdad? Como inteligencia artificial y aprendizaje automático, realidad mixta, internet de las cosas, blockchain, que es algo que abre posibilidades a veces incluso inquietantes de desarrollo futuro, soluciones también de movilidad, comercio electrónico, etcétera, temas también que forman parte ya de las aplicaciones actuales. La verdad es que es difícil distinguir qué son aplicaciones del futuro, qué es el futuro y qué es el presente, ¿verdad? Yo recuerdo que hace años uno se sentía muy cómodo con la definición de Woody Allen, en la que decía que le interesaba el futuro porque era el lugar en el que pensaba pasar todo el resto de su vida. Y, entonces, uno cuando oía eso se sentía como muy confortable y muy cómodo, porque, bueno, el resto de su vida era algo que iba a ir viniendo poco a poco. Y, bueno, ya iríamos dándole curso al tema, ¿no? Pero la verdad es que las cosas se han acelerado y el futuro efectivamente ya no es lo que solía ser, que es la frase, como sabéis, que se acuñó en el tránsito del siglo XIX al XX por Paul Valéry, que estaba siendo el hombre, el poeta francés, un poco agobiado por la velocidad a la que se producían los cambios en aquella época, pero incluso esa situación ya queda desfasada y uno no tiene más remedio ahora que apuntarse a la versión de Einstein, que dice que no piensa nunca en el futuro porque llega muy pronto, ¿verdad? Entonces, no hay distinción ya prácticamente entre el futuro y el presente. Ese es un acercamiento muy sabio de Einstein, que era un hombre, bueno, pues que conocía también la relatividad del tiempo y del espacio, porque el futuro de estas aplicaciones depende también de en qué lugar del planeta se encuentre uno, ¿verdad? Bueno, pues estas tecnologías que hoy se van a contar aquí son el futuro y son el presente y, bueno, afectan y van a afectar cada vez más casi a cualquier profesión y a cualquier actividad. Y prueba de ello, pues efectivamente es el posicionamiento de la Unión Europea, ahora nos van a hablar con más detalle de eso, la comunicación de la Comisión al Parlamento en abril de 2018, Inteligencia Artificial para Europa y el consiguiente plan coordinado para la Inteligencia Artificial. En ese documento de la Unión Europea se dice que, como lo fueron la máquina de vapor o la electricidad en su día, la Inteligencia Artificial está transformando nuestro mundo, nuestra sociedad y nuestra industria. Se produce ahora mismo la convergencia de una enorme capacidad de procesamiento, una enorme disponibilidad de datos cada vez más importante y unos avances en algorítmica que han convertido a la Inteligencia Artificial en una de las tecnologías más estratégicas del siglo XXI. En este documento de la Comisión se menciona también la necesidad de fundamentar las políticas de respaldo a las nuevas tecnologías en valores. Y este tema es importante, de forma que la Inteligencia Artificial se utilice para ayudar a las personas y a la sociedad en su conjunto. Es decir, Inteligencia Artificial centrada en las personas, podríamos decir. Esa es también la iniciativa y el planteamiento de algunos institutos en la Universidad de Stanford. Y también aparece en el estudio que precisamente Microsoft ha encargado a la consultora de ahí sobre Inteligencia Artificial en Europa, perspectivas para 2019 y más allá. Más allá de 2019 me hace gracia a mí esto del más allá. Entonces, en estos documentos se menciona un acercamiento sostenible a las tecnologías con un nuevo uso de este concepto de sostenibilidad, no exactamente vinculado al medio ambiente como venía siendo tradicional, sino con un contenido de sostenibilidad social y de sostenibilidad ética. El nuevo paradigma tecnocrático, poderoso, transformador y disruptivo incluye también el riesgo de excluir a muchas personas. Y por eso en todo el impulso político a la Inteligencia Artificial aparece con insistencia este tema de la sostenibilidad. Esto es una universidad. En las universidades tenemos una responsabilidad múltiple en la educación superior y en la relación con este asunto. En primer lugar, formar naturalmente, sin concesiones, a nuestros titulados en todas estas tecnologías y yo diría los titulados en todas las áreas. No solamente las propias de ingeniería y de empresa, que podrían ser las más cercanas, sino también en las áreas humanísticas o las áreas de formación en salud, medicina, enfermería, en comunicación. Por supuesto, es un sector que se está viendo enormemente transformado por el uso de la transformación digital, el proceso de digitalización de la sociedad y por sus aspectos éticos. Estamos viendo, desgraciadamente, cómo la mentira, las fake news, se utilizan de forma sistemática por algunas entidades de comunicación, por algunos medios de comunicación. Pues, en primer lugar, responsabilidad de la universidad, formar a los titulados en tecnologías. En segundo lugar, que esa formación puramente tecnológica que les capacite para trabajar en el entorno en el que van a desarrollar su actividad, se complemente con una formación humanística y que se ponga el acento también en el espíritu crítico, que es propio de la institución universitaria. En tercer lugar, en cuanto a la investigación propiamente, que todas estas áreas emergentes de investigación, por ejemplo, los aspectos jurídicos, en el mundo del derecho o en los temas éticos, el análisis y la disección ética, pues forme parte también de la investigación. Son áreas emergentes de investigación. Y luego también, naturalmente, aprovechar la inteligencia artificial como herramienta para la investigación en cualquier otra área, como pueden ser los temas de antropología, de humanidades, de historia, del pensamiento, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, en nuestra universidad, pues estamos alineando también a los humanistas que investigaban y trabajaban en los planteamientos más tradicionales para que empiecen a acercarse a los temas de inteligencia artificial. Bien, hemos hablado de la estrategia europea. También hay una estrategia española y un documento también generado por el Gobierno de España que vuelve a incidir nuevamente en las ideas anteriores de sostenibilidad, transferencia a la sociedad y ética en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas. Esta estrategia española para la inteligencia artificial realiza una serie de recomendaciones. Vamos, estrategia. El documento previo de estrategia tiene que continuar desarrollándose y profundizando más, ¿verdad? Pero las recomendaciones que este documento inicial del Gobierno de España realiza son, en primer lugar, aprovechar la inteligencia artificial para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, los que conforman la Agenda 2030, el fin de la pobreza, el hambre cero, los objetivos de salud y bienestar para todos, educación de calidad, igualdad de género, acceso y uso inteligente de los recursos del agua, la disponibilidad del agua, reducir las desigualdades, etc. Es decir, que aprovechemos el impulso a la inteligencia artificial para conseguir esos objetivos. Nuevamente, volvemos a los conceptos de sostenibilidad. También la posición del Gobierno de España habla de implementar actuaciones que impulsen la transferencia de conocimiento al entorno socioeconómico. Sabéis los investigadores que este año se han lanzado las convocatorias de reconocimiento de sexenios por transferencia. Cada vez se pone más acento en transferir a la sociedad, ayudar a la sociedad, ayudar a las personas. Se habla también en la estrategia española de un uso óptimo de los datos abiertos y, bueno, de la necesidad de adaptar y mejorar las competencias en todos los niveles del sistema educativo. Y aquí nuevamente aparece la responsabilidad que a nosotros nos toca como institución de educación superior de formar en competencias específicas para todo este mundo de tecnologías que se acercan. Bueno, y la Universidad Francisco de Vitoria tiene una estrategia también para inteligencia artificial o no. Bueno, pues al menos tenemos desde luego una actividad ya desde hace bastantes años. Hay que mencionar el CIEC, nuestro Instituto de Investigación Focalizado en Inteligencia Artificial, el Centro de Innovación Experimental del Conocimiento. El doctor Álvaro García Tejedor lo puso en marcha hace ya pues como 10 años y desarrolla pues numerosos proyectos de investigación específicamente en el área de inteligencia artificial. El aula Habanade, por ejemplo, de investigación en inteligencia artificial, que aplica técnicas de aprendizaje profundo, de deep learning. Proyectos y acuerdos también con empresas del sector de salud. Nuestra universidad tiene más de 2.000 alumnos en áreas de salud, de medicina, enfermería, fisioterapia, etcétera, 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 con unas facultades ya muy consolidadas y hay un enorme interés por parte de las empresas del sector salud por los temas de inteligencia artificial. Trabaja también el CIEC en organizar eventos de interdisciplinariedad, la colaboración con las demás facultades, con los demás ámbitos de conocimiento, con humanidades, como he dicho antes, con salud, con industria, movilidad, con smart cities. Es importante, como siempre lo es en investigación, buscar espacios interdisciplinares para investigar. Y yo desde aquí invito a todos los asistentes investigadores de distintas universidades a colaborar con nosotros en estas áreas. Es decir, que estamos contratando investigadores a tiempo completo, por cierto, si conocéis a alguien, investigadores en las áreas de inteligencia artificial, doctores, estamos invirtiendo fuertemente en reforzar los equipos en ese área. En cuanto a la oferta académica, bueno, pues tenemos una, desde hace años ya, ingeniería informática, con títulos propios en ciberseguridad, hacking ético y robótica, un máster universitario oficial en Deep Learning, denominado exactamente Máster Universitario en Desarrollo de Soluciones de Mercado Basadas en Aprendizaje Profundo. No sé si eso tiene algo que ver con la Microsoft Azure. Un máster en Dirección Comercial, Marketing Digital y Big Data. Un programa superior en Innovación, Transformación Digital y Big Data. Y este año, y luego nos contarán con más detalle, ponemos en marcha un título propio en Humanidades Digitales e Inteligencia Artificial. Los temas de antropología, ética, etcétera, etcétera. Bueno, pues historia del pensamiento y demás tienen mucho que ver, tienen mucho que mejorarse y beneficiarse con las herramientas de inteligencia artificial. Es un enfoque absolutamente, bueno, pues novedoso que combina cosas que aparentemente pudieran estar alejadas, pero que creo que es importante que colaboren las humanidades y la inteligencia artificial. Las humanidades y todo el movimiento de transformación digital. Las humanidades son, digamos, el área con más relevancia y con más presencia tradicional en la Universidad Francisco de Vitoria. Tenemos también un doctorado específicamente de eso. Tenemos grados de cuatro años en ciberseguridad, grado de cuatro años en business analytics. Por lo tanto, un posicionamiento desde hace ya muchos años de la Universidad Francisco de Vitoria en estos temas de transformación digital y de inteligencia artificial. Este año lanzamos también el grado en Ingeniería Matemática. De toda esta actividad docente e investigadora, pues vamos consolidando los claustros de profesores y los grupos de investigación. La Universidad Francisco de Vitoria cumple este año su 25 aniversario. Es ya una de las mayores, no la mayor, pronto lo será, Universidades Privadas de Madrid. Es la que más está creciendo y nos integramos en un grupo de 12 universidades en México, Chile, Italia, en España y en Estados Unidos. Tenemos una Facultad de Ciencias de la Salud con 2.000 alumnos, más de 2.000 alumnos también en programas de posgrado y estamos naturalmente encantados de acoger este tipo de actividades y también nos ofrecemos, desde aquí, yo lanzo la oferta para colaborar en investigación, en proyectos conjuntos con empresas, con universidades, con institutos de investigación, tanto en el ámbito nacional como en el europeo, en temas de salud, de ingenierías TIC, por supuesto, e industriales, tenemos un centro potente en automoción y en movilidad, pero también, como he dicho, en humanidades o en comunicación, en humanidades que pueden ser a lo mejor enfoques complementarios y que pueden encajar muy bien con proyectos que ya están en marcha o con iniciativas que ya están en marcha en otras universidades que se habían focalizado antes más en los aspectos tecnológicos de la transformación digital y de la inteligencia artificial y dispuestos también a colaborar, naturalmente, en acciones de formación, en distintos ámbitos, vincular empresas, por ejemplo, a nuestro máster en Deep Learning, organizar eventos como este, naturalmente, así que, bueno, pues queda ahí esa disposición y nada más, reitero la bienvenida a todos, muchas gracias por asistir y por colaborar y ayudarnos a poner en marcha este tipo de eventos aquí y estoy seguro que va a ser un programa muy provechoso a lo largo de toda la mañana, nada más, muchas gracias. Hola, mi nombre es Palma Fra, he trabajado con casi la mayoría de vosotros a lo largo de estos años, desde la época del primer, desde el séptimo programa marco, la Universidad Francisco de Vitoria, Vortex y ahora mismo me han dado un trabajo, un reto, que es montar la oficina de proyectos europeos de Microsoft. Que una de las, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Universidad Francisco de Vitoria por permitirnos hacer este taller. Quiero que sepáis que este taller es la primera vez que tiene este formato. El formato va a consistir en lo siguiente, va a consistir en la presentación, propiamente lo que es el taller y después a las seis, un evento de networking, un evento de networking como se hacen en las convocatorias europeas. Os contaremos un poco las diferentes calls que hemos identificado y cómo podemos actuar. Uno de mis trabajos en esta nueva OTRI, que tiene otro nombre, pero es una OTRI de una universidad, es realizar estos talleres y otro es apoyar sobre todo a los investigadores que quieren hacer temas de inteligencia artificial, Deep Learning, en todo el tema de H2020, Horizon Europe y las futuras convocatorias y las futuras calls que va a haber con Digital Europe, Connecting Europe y todas las demás que tienen que ver con inteligencia artificial. No os quiero entretener más, ya sabéis lo que es, bueno, ya los que me conocéis ya sabéis a lo que me dedico, puro Europa y ya les doy el paso, primero, bueno, dar las gracias a todos por haber venido y luego dar el paso al Parlamento para que nos ayude a entender esta nueva estrategia Inteligencia Artificial Made in Europe, que es diferente, diferente a la americana y a la china. Bueno, pues buenos días, quiero agradecer en primer lugar a la universidad y a Microsoft por llamarme, por estar aquí, vamos a pasar un tiempo juntos y os quiero contar un poco qué es lo que se está cociendo en Europa, ¿por qué? Pues porque va a tener un impacto en vuestro trabajo en el futuro también, porque de ahí viene la financiación de los programas europeos, vienen también los reglamentos que van a regular la manera en como la inteligencia artificial se va a implementar en Europa. Bueno, voy a decir quién soy yo primero, a lo mejor. Mi nombre es Hugo Córdoba y trabajo en la administración del Comité Parlamentario ITRE, que es el que se encarga de investigación, de industria, de energía y también temas de telecomunicaciones y digital. Y en concreto, yo estoy especializado en la parte más digital, políticas digitales, y he sido responsable del último informe que ha hecho el Parlamento sobre Inteligencia Artificial, dando una visión de 360 grados sobre cuál es la dirección política que se le quiere dar. Quiero saber primero, que me gustaría preguntar, ¿quién de aquí sabe cómo funciona Europa? ¿Tres, cuatro, cinco? Voy a pasar entonces un poco de tiempo, muy corto, pero dar un breve repaso de cómo funcionamos, para que se entienda mejor por qué hacemos lo que hacemos. Ahí vais a ver unos slides, pero vamos a intentar hacerlo lo más o menos posible. Entonces, voy a presentar primero cómo funcionamos, en segundo, todos los trabajos que se han hecho respecto a Inteligencia Artificial, y en tercero, vamos a detenernos un poco más detalladamente en lo que es la última estrategia que se ha publicado. Aquí veis, está en inglés, pero es un mapa de cómo funciona Europa, es bastante esquemático. El Parlamento, como veis, tiene cierto grado de complejidad, igual necesitamos Inteligencia Artificial para entenderlo mejor, porque además de esto hay también las partes que no son oficiales y es bastante complejo. El Parlamento, el rol que tiene, son principalmente tres roles que van a tener, y aquí lo que quiero, en este slide, lo que quiero significar sobre todo es que el Parlamento y el Consejo de Ministros están en igualdad de fuerzas y de condiciones desde el último tratado. Y esto influye mucho cuando se negocian los programas y se negocian las regulaciones. Si retenéis esto de este slide, es suficiente, si luego alguien tiene interés, por supuesto, podemos verlo más en detalle. Entonces, ¿qué son los trabajos? ¿Cuál es el poder que tiene el Parlamento? Por supuesto, pues si es el poder de co-decisión, hacemos las leyes, las adoptamos conjuntamente con el Consejo, también aprobamos los presupuestos conjuntamente con el Consejo, estos dos puntos son muy importantes para vosotros, también tenemos un control sobre el Ejecutivo, vamos a, la Comisión viene al Parlamento a dar explicaciones de cómo está haciendo el trabajo, y en último lugar es el trabajo no legislativo, donde el informe del que hemos hablado antes está marcado ahí, y que sirve para darle el impulso político al trabajo de la Comisión, porque la Comisión es la que va a proponer, va a hacer las propuestas legislativas y de los programas también. Entonces, en ese contexto, por supuesto, tenemos varias comisiones parlamentarias, 20 en concreto, y en puntos rojos, no vamos a mirar en detalle, pero solamente quiero que veáis que hay muchas comisiones parlamentarias que se interesan a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial desborda lo que es el trabajo de ninguna, de toda, de una comisión en particular, porque afecta a tantas políticas y tiene tal potencial de cambiar la sociedad que al final muchas comisiones parlamentarias están interesadas y trabajan en ello. Yo trabajo en ITRE, la que está ahí, que se llama Industry Research Energy, pero, por supuesto, el trabajo se realiza en cooperación con las otras comisiones parlamentarias y esto permite que el resultado sea balanceado. Eso le va a pasar, porque no es demasiado detallado, pero vamos a ir aquí. El trabajo de parlamento, vais a ver, se divide en dos partes, cómo trabaja, es a nivel político que van a dar las direcciones, son las grandes ideas, dónde queremos ir y hay un nivel técnico donde se van a redactar los textos que finalmente van a ser los que van a impactar a la Unión Europea, que los Estados miembros deben seguir y así en cascada hacia el resto de la sociedad. Pero esto no se trabaja en nada, ahí tenemos unos servicios de investigación propios, que es el STOAM, los departamentos temáticos, que también encargan estudios científicos, económicos, etcétera, a investigadores externos, y luego tenemos un trabajo importantísimo de los lobbies. Yo sé que los lobbies en algunos países tienen muy mala prensa, es algo como muy malo, pero para la gente que está en Europa es algo muy bueno porque es lo que nos permite estar en contacto con todas las partes interesadas. El lobby no es solamente las grandes industrias, son los consumidores, son los investigadores, todo el mundo que tiene un interés está representado en Bruselas y podéis creerme que se les escucha a todos y se intenta contrabalancear los diferentes poderes. Es una fuente de información esencial porque ningún parlamentario puede conocerlo todo, ningún administrador de la comisión puede conocerlo todo. Y este trabajo de ir a buscar la información donde está y de buscar las sensibilidades de la gente es importantísimo. Y quiero remarcarlo porque es algo que no siempre se sabe. Entonces, todo este rollo se resume en tres cosas que tienes que saber. Uno, los informes de propia iniciativa dan un impulso político y el informe que hemos hecho va en ese sentido y es muy relevante ahora porque la inteligencia artificial está en el tope de la agenda política ahora mismo y además tenemos las elecciones para el Parlamento Europeo el próximo fin de semana y de lo que salga ahí se va a decidir qué dirección se va a dar. Así que aprovecho para realmente deciros que es importante las elecciones al Parlamento Europeo porque influyen, realmente influyen en el futuro. Un dato nada más, el 80% de las legislaciones que se hacen en España provienen de directivas o de reglamentos europeos. O sea que el impacto es brutal a pesar de que desgraciadamente en los debates no se refleja este hecho. La legislación, que vamos a revisar un poco también lo que se ha hecho hasta ahora son la regulación pero también son los programas europeos que van a financiar a los investigadores que creo que es de altísima relevancia para vosotros y también los presupuestos donde se decide cuánto dinero se va a asignar a cada partida. Bueno, entonces ya vamos a ver ahora qué es lo que hemos hecho hasta ahora en este marco. Como he dicho antes, cuando el Parlamento trabaja no trabaja en la nada. Ahora, he presentado aquí unos pocos estudios que se han hecho, aparte de eso hay análisis de profundidad, hay briefings, hay un montón de material que está disponible para todo el mundo y quería mencionar esto porque se ve que hay dos momentos en esta última legislatura que han sido importantes, 2015-2016, donde curiosamente la inteligencia artificial se ve como un añadido a la robótica y luego en el 2018-2019, donde se inverte un poco el rol, la inteligencia artificial se ve que ha tomado mucho más envergadura y se entiende la inteligencia artificial y la robótica como un anexo. Yo no estoy aquí para hacer una discusión filosófica de cuál es la parte, cómo es mejor o peor, pero bueno, os muestro un poco cómo evoluciona el pensamiento en el Parlamento. El primero que es muy importante fue el de las leyes civiles sobre robótica, entonces ya se ve que hay una preocupación de anticipar. ¿Por qué ya en el 2016? Pues ya se empieza a hablar de inteligencia artificial y se sabe que el legislativo es, desgraciadamente, toma tiempo. Hacer una legislación puede tomar, desde que la comisión empieza a pensar que hay que hacer algo, puede tomar unos tres años más o menos. Tres años en la evolución tecnológica es demasiado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Intentamos anticipar las necesidades y intentar legislar desde los principios antes que desde las particularidades de cada tecnología. Y a partir de los principios, si luego hace falta precisar más, se puede hacer nueva legislación. Veis entonces que los temas son la legislación sobre robótica, el transporte, que es muy importante, cómo vamos a hacer que Europa sea líder, los aspectos éticos, y eso veréis que después, que es fundamental para Europa, es fundamental. Y luego, también un tema que está ahora más en boca con las elecciones, que es el tema de los fake news y la desinformación. Bueno, también se han hecho grupos de trabajo, aquí presento unos cuantos, no me voy a detener mucho en esto, hay multitud de encuentros con investigadores, con empresas, todo esto es para deciros que realmente es un trabajo que se toma muy en serio y que se intenta alcanzar todo el conocimiento que se pueda tener para elaborar el trabajo del Parlamento. Quiero presentar entonces tres informes, que estos son los que hacen el impulso político. El primero es el Civil Law Rules on Robotics, que se publicó en el 2016, este ya empieza a hablar del tema, se incide mucho desde el principio en el tema ético, muy importante, y en el tema de responsabilidad civil. Son los dos grandes pilares de este informe, y ahora ya, gracias a ello, la Comisión está ya preparando una nueva regulación en temas de responsabilidad civil que puede afectar a la robótica. Y luego tenemos una política industrial para Europa en términos de robótica, que es el que yo he estado siguiendo, y que se ha publicado este año, que lo voy a explicar con más detalle después. Y luego hay otras donde aparecen, pongo aquí un ejemplo, porque es en todas partes, en la internet artificial aparece, cada vez que hablamos de política industrial, cada vez que hablamos de transformación digital, aparece siempre recurrente, siempre recurrente, y es un tema de gran preocupación para nuestros políticos. En temas de legislación, presento aquí los programas que van a tener más influencia en la inteligencia artificial, que quiero informaros que ya la negociación no está terminada, se ha dado un acuerdo a lo que es el texto, y se han dejado, entre paréntesis, para negociar las cifras, cuánto dinero va a ir a cada partida de investigación, o de inversión, y esto va a ser el nuevo parlamento que lo va a decidir con el nuevo consejo. Y ahí se verá cuánto dinero se va a destinar a la inteligencia artificial. Tú hablabas de 9,2 billones de euros. Sí, pero en una de las políticas. Yo creo que estamos hablando, en el último papel que he leído, de 20 billones de euros que se quieren invertir en la inteligencia artificial. Y diréis, 20 billones es una barbaridad. Pues sí y no, si miramos lo que invierte Estados Unidos y China, pues nos quedamos atrás todavía. Pero aún así, es lo que podemos hacer y es lo que nos ha acordado y tenemos que trabajar con estos miembros. Entonces, hay programas para investigación. Va a haber programas que es el horizonte Europa. Programas para pasar de la investigación hacia la implementación, que va a ser Digital Europe. Y también va a haber programas que van a ser, que en vez de dar fondos, van a hacer préstamos o métodos de financiación, que es el InvestEU. Todo esto está a punto de ser aprobado con la nueva Parlamento. Imaginemos, yo creo que antes de final de año, si todo va bien, podemos tener estos programas ya cerrados y aprobados. Y luego tenemos también, he puesto un ejemplo, otros programas que van a ayudar a la inteligencia artificial. Por ejemplo, el High Performance Computing, que es una partnership, un partenariado público-privado, en temas como Big Data, en High Computing, todo esto son bases que permiten a la inteligencia artificial también desarrollarse. En términos de legislación per se, hoy en día no hay una legislación específica sobre la inteligencia artificial. Esto es demasiado prematuro, pero he presentado aquí tres legislaciones que sí tienen una gran influencia. Una, las dos, bueno, las dos primeras son el dato, porque efectivamente sin dato no se puede tener inteligencia artificial y entonces tenemos una que limita el acceso a los datos, que es el de GDPR, de protección de datos personales, pero tenemos otro que intenta favorecer el intercambio de datos, que es el free flow of no personal data y con un importante aspecto sobre cómo los datos que se generan en el servicio público se ponen a disposición de nuevo hacia la industria y hacia los europeos para que puedan aprovecharlo y crear a partir de ahí sus propias aplicaciones. El último, esta es una legislación que no es muy conocida me parece, pero que tiene gran importancia y lo pongo aquí porque es mi conocimiento la primera vez que se intenta regular cómo funciona un algoritmo y en esa regulación hay un artículo sobre los rankings y que va muy dirigido a Google sobre cómo se puede hacer y cuáles son los niveles de transparencia de cómo se realiza un algoritmo que tiene una influencia sobre la vida de las personas y creo que es importante mencionarlo porque no es sobre la integración artificial per se pero es un primer paso que se da sobre la regulación de algoritmos. Bueno, la comisión ha preparado también una cantidad de documentos que las dejo ahí para si algún día lo queréis ver tenéis que buscar referencias también impresionante has mencionado antes el European Perspective creo que es el que hacía esa referencia y son muy buenos son muy buenos documentos para ver por dónde van a ir los tiros y los dejo ahí por referencia yo luego el PowerPoint está a disposición si luego lo queréis lo podéis conseguir bueno quiero detenerme un segundo sobre qué es inteligencia artificial porque en el Parlamento no está muy claro tampoco no sé si está muy claro para todos los presentes pero al principio pensamos que es un algoritmo luego se ha ligado mucho con la robótica incluso se ha ido a hablar ha preocupado muchos sistemas de mejoramiento de personas con dispositivos inteligentes que están embebidos no sé si se dice embebidos en las personas y qué efecto puede tener esto y qué son las preocupaciones fuera como fuere creo que son sistemas que pueden tomar decisiones de manera autónoma creo que sería la definición que más ha calado en el Parlamento Europeo luego imagino que luego la universidad retomará estos términos los refinará y el Parlamento seguirá pues cuál es el consejo científico que nos den ¿por qué ahora es tan importante? pues también lo has mencionado tú antes estamos en un momento donde la confluencia de cómo evolucionan la cantidad de datos disponibles la generación de datos los algoritmos nuevos han permitido que ya se puedan hacer cosas muy interesantes y que tienen un impacto y esto crea pues mucha esperanza la verdad es que no va a incidir mucho en los aspectos positivos porque eso es la parte fácil pero también crea ciertos miedos y ciertas preocupaciones sobre todo con el hecho de que el Deep Learning nos dicen no es que esto es una caja negra no se sabe qué pasa aquí aquí metemos unos datos y nos salen unas respuestas y entonces sabemos que es lo mejor pero no sabemos por qué esto ha preocupado mucho a los políticos y vais a ver después que se hace incidencia sobre cómo mejorar la transparencia de los algoritmos y la toma de decisiones y cómo se pueden si las decisiones se pueden apelar o cómo se puede hacer si una persona se siente discriminada o se siente que una decisión tomada por una inteligencia artificial la afecta de manera negativa esto ha sido muy importante y ha sido fuente de preocupación bueno y también miramos con cierto preocupación también o no preocupación o no que otros países otras regiones están invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial pero con unos modelos muy distintos en concreto China y Estados Unidos son los actores más importantes Rusia también tiene un cierto rol y no son países que tienen el mismo modelo que nosotros y entonces va a haber ahí una confrontación de modelos a nivel global entonces ¿cuáles son los objetivos políticos del Parlamento que ha expresado? pues dentro de ese papel que no hay que organizarlo un poco para entender cómo es qué es lo que quiere decir porque es verdad que el Parlamento en Europa no siempre nos expresamos con toda la claridad que nosotros deseábamos y esto es un punto que debemos mejorar y espero estar aquí también para eso queremos evitar reducir los riesgos asociados que los vamos a ver después impulsar el liderazgo tecnológico industrial europeo y con nuestros valores porque eso es lo importante no queremos ser líderes solamente por ser líderes ser líderes para que no nos impongan una artística artificial que esté en confrontación con la manera en que nosotros queremos vivir y por supuesto también impulsar que los modelos se pueda exportar entonces en este documento se 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 si muy mal de tiempo me dice si voy acortando entonces una de las preocupaciones es el empleo para los políticos esto es fundamental porque eso significa el impacto directo bueno se estudien empleos se crean empleos nadie sabe cuál va a ser el efecto neto de esto pero aunque creen en empleos va a haber un periodo largo de transición antes de que estos empleos se puedan generar y haya la gente con la capacidad los skills para poder cubrir estos empleos entonces esto es un freno y es muy preocupante es muy preocupante para los políticos entonces ahí hay una gran incidencia en qué vamos a hacer con este tema el parlamento no propone una solución a este estadio sino que simplemente dice atención vamos a tener que tener programas de educación de 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 adaptación para los trabajadores y y lo pone la primera o sea que para mí creo que eso da un señal muy fuerte sobre que hace falta tener políticas sociales posiblemente a nivel europeo también para poder contrarrestar y que este efecto que todo el mundo se pueda sumar al carro de los beneficios de la inteligencia artificial el segundo que también sale constantemente es el derecho a la privacidad y a los derechos humanos y esto está en relación con la ética y que vamos a machacar de nuevo más tarde sobre el tema de la ética porque es fundamental fundamental la disigualdad económica también es un tema que ha salido como la posibilidad de que las compañías que desarrollen una inteligencia artificial más avanzada van a poder disponer de más datos y van a poder se está presente de que se crea una especie de monopolio natural donde la concentración de poder puede ser demasiado fuerte y crear desigualdades de poder y económicas y también en la misma línea que pasa con gente que no va a poder que no sabe adaptarse a estas nuevas tecnologías si van a crear una división digital que se transduce en una división económica y social esto también es un problema importante para el Parlamento la seguridad y la ciberseguridad también muy importante la verdad es que digo que todo es muy importante parece que al final pero es que lo es es que lo es la ciberseguridad es uno de los otros grandes temas que para el Parlamento para la comisión que viene y que pasa con el uso malicioso de la inteligencia artificial claro aquí todo el mundo diseña estamos aquí con las ganas de decir vamos a hacer inteligencia artificial positiva queremos ayudar a la gente pero no todo el mundo es como nosotros y hay que tener mecanismos para poder controlar o reaccionar frente a agentes maliciosos que van a querer usar esta tecnología contra nosotros los sesgos también es una cuestión que ha salido constantemente tiene que ver con el tema de ética y entonces ahí se desarrolla el tema de los algoritmos pero también cómo se enseña y cómo asegurar que las decisiones que toma un algoritmo no están tomando prestados ciertos sesgos que pueden tener los datos que le presentan o la persona que lo desarrolla de manera voluntaria o involuntaria tenemos también lo hemos hablado antes la responsabilidad legal y la legislación cómo se va a tener que adaptar a esta nueva realidad también ahí tampoco siempre se puntualiza la necesidad de ser vigilantes a este tema sin proponer una solución a día de hoy porque es demasiado pronto simplemente todavía no hemos visto cuáles son los efectos para poder reaccionar pérdida de control siempre hablamos de salvaguardas sobre la inteligencia artificial para que el ser humano es el que está en control del sistema y no el sistema del ser humano esto es muy fácil de utilizar y de saber y luego hay un tema muy preocupante que es el uso militar de inteligencia artificial he visto este fin de semana en la noticia salía que hay un ya hay un drone salían unas fotos de un drone autónomo en Rusia de guerra claro esto es un tema muy preocupante muy preocupante donde la carrera armamentística si utiliza inteligencia artificial puede conllevar unos efectos terribles y no deseables y preocupa mucho también en el seno de la Unión Europea y que vamos a hacer con los demás socios del mundo para evitar estos temas bueno en temas de propuestas para evitar estos riesgos si lo resumo esto es un poco largo vamos a ver lo vamos a resumir en dos o tres puntos la ética es la parte fundamental queremos una inteligencia artificial que está centrada en el ser humano la inteligencia artificial no debe ser comprendida para sustituir al ser humano sino para mejorarlo y complementarlo una de las cosas que nos han enseñado los expertos cuando estamos realizando este informe es que la inteligencia artificial y los humanos se equivocan en cosas diferentes y esto es muy interesante porque significa que cuando están juntos se pueden contrarrestar las ecuaciones de unos con las ecuaciones de los otros y entonces este sistema para vosotros que vais a implementar esta inteligencia artificial es un mensaje muy importante de poner al ser humano en el centro y que sea un inteligencia artificial que viene a ayudar a los objetivos de los seres humanos para ello se propone hacer una agencia a nivel europeo para poder recopilar toda la información para poder poner en común las soluciones es una propuesta que es típica para otro tipo de tecnologías también se ha hecho se habla no a este estadio pero a un estadio más ulterior cuando las inteligencias artificiales tienen un impacto que puede ser potencialmente peligroso para la sociedad de tener un registro de inteligencias artificiales como el DNI del robot o el DNI de la inteligencia artificial para darle una cierta entidad legal a una entidad que está tomando decisiones de manera propia evaluar por supuesto reforzar la ética revisar los reglamentos sobre privacidad para que sean lo más adecuados posibles aquí vemos vamos a ver que hay una cierta tensión porque por un lado queremos que haya el máximo mayor número de datos disponibles para que la inteligencia artificial se desarrolle de la manera más potente posible pero al mismo tiempo queremos defender la privacidad de los seres humanos de los ciudadanos y entonces vamos a ver cómo se hace esto se está hablando de la propia tecnología los propios ingenieros nos van a ayudar para poder anonizar los datos y que esos datos puedan ser utilizados sin que se exponga la privacidad de las personas se está hablando una nueva directiva relativa a la responsabilidad de nuevas tecnologías y en concreto de la inteligencia artificial pero también hay otras que podían tener cierta influencia como internet de las cosas etcétera pero la inteligencia artificial es muy importante y este es un punto que yo creo que va a ser una de las primeras legislaciones que vamos a ver no lo sé porque hay que ver cuál es la nueva comisión pero en todo caso el parlamento está esperando ha dado una señal fuerte de que espera una iniciativa en este sentido y luego ciertos principios que son muy importantes el principio de transparencia expliquibilidad y responsabilidad de los algoritmos y no sé si es claro para todo el mundo lo voy a resumir en dos o tres palabras pero esto lo dice de una caja negra y no sé qué ha pasado y no sabemos hacer nada no es una respuesta válida para el parlamento ni lo será en el futuro para el legislador entonces va a haber que poner mecanismos para que la gente pueda ver cómo se ha tomado la decisión tiene cierta actividad de cómo se ha hecho o si no se puede hacer por lo menos que tenga un derecho a apelar esa decisión y a que se le juzgue respecto a criterios que son conocidos y que se pueden discutir que se pueden ser demostrados por qué se toma la decisión de un sentido o en otro el parlamento no ha ido tan lejos como para especificar diferenciar si esto se refiere a todas las decisiones que toma una inteligencia artificial pero yo me imagino que el espíritu es sobre todo para decisiones que afectan a individuos y por supuesto programas de formación y educación para poder ayudar a la gente a acompañar el desarrollo de estas tecnologías el segundo punto importante es cómo vamos a hacer para ser líderes pues la primera respuesta es poner dinero y es muy simple es algo que la comisión lleva haciendo mucho tiempo pone dinero para ayudar el desarrollo adecuado de esas tecnologías en Imasde que son los programas Horizonte Europa y Horizonte 2020 ya tiene bastantes proyectos de inteligencia artificial y Horizonte Europa va a ampliar la cantidad de dinero disponible para ello pero también en inversiones y son inversiones ya estamos hablando más en la parte de implementación y de llegar al mercado y ahí es donde el programa InvestEU y el Digital Europe Fund va a ser muy importante para ayudar a las empresas a las startups a llegar al mercado luego hay otro punto muy importante que es la infraestructura ¿qué es lo que hace falta que esté disponible para que la inteligencia artificial aproveche al máximo su capacidad? pues lo que hemos aprobado esta legislatura que es el código de telecomunicaciones que para el desarrollo de las redes 5G le parece al Parlamento un punto fundamental porque la conectividad es parte integrante de que la inteligencia artificial pueda funcionar en todas partes en especial por el coche autónomo donde la conectividad con tiempos de latencia muy muy cortos para que pueda reaccionar va a ser fundamental y esto ha creado muchas discusiones sobre por ejemplo el tema de la neutralidad de la red porque no todas las necesidades no todos los servicios de la red tienen las mismas necesidades y esto es un tema que ha sido muy discutido y es muy importante que tengamos una red y una conectividad en todas las partes para que para que la inteligencia artificial pueda desarrollarse el acceso a los datos es fundamental no hace falta que lo repita lo sabéis mejor que yo y ya lo hemos evocado antes intentar que sobre todo los datos que se generan por el público sean accesibles y luego también hay otros elementos como la supercomutación la nube donde se intenta impulsar también políticas que deben ayudar son coayudantes al desarrollo de la inteligencia artificial porque hacen uso de ellos política industrial solamente voy a tener en un momento es fundamental que los servicios públicos empiecen a hacer uso de la inteligencia artificial de todas las medidas que se toman aquí esta es la única medida que toca a la demanda todas las otras están más a ayudar a la oferta y ayudar a la demanda me parece fundamental fundamental porque es la señal fuerte para que las empresas invierten ah sí hay un mercado puedo hay esa posibilidad de ganar este dinero estos beneficios porque es lo que hacen las empresas podemos ayudar entonces ya me pongo en marcha entonces los servicios públicos es el punto fundamental porque representan un 40% del producto interior bruto no se ponen depende para qué sector y encima es la oportunidad para el sector público de impulsar qué tipo de inteligencia artificial se va a querer y por supuesto el desarrollo de un mercado interior porque es un problema de escala y esto es recurrente y esto es un clásico de la Unión Europea un mercado interior para que las nuestras empresas puedan vender en toda Europa sin ningún tipo de barrera en cuestión de sectores el sector de medicina y cuidados a personas con discapacidad o personas con edad avanzada son los sectores que más han llamado la atención en el Parlamento y donde se pide hacer más progresos más rápidamente en medicina y también por supuesto vehículos autónomos y servicios públicos como he dicho antes estos son los sectores donde se quiere impulsar para empezar por supuesto que otros sectores también se van a desarrollar y son muy importantes y también las cosas se adaptan según evoluciona la industria pero esto es la visión que hay hoy en día y ya casi termino en gobernanza europea y global casi todos los países tienen su propia estrategia nacional es muy importante ponerlas en común y que pongamos todos la prueba hacia la misma dirección y que nos ayudemos unos países a otros muy importante por ejemplo en el tema que lo hacéis vosotros en los consorcios son consorcios internacionales y eso permite que haya un cambio de ideas pero también que haya una idea común de cómo se va a aplicar por ejemplo la ética o las soluciones para que sean al servicio de los ciudadanos el tema de la normalización también es muy importante los estándares se incide mucho también que los que definen los estándares a nivel global ya están poniendo un pie sobre la gobernanza global porque ya están poniendo sus valores en esos estándares y simplemente ya para terminar hablar que hay una preocupación sobre cómo se desarrolla la intercambio artificial en China con un intervencionismo brutal y cero respeto de los derechos humanos pero también hay cierta preocupación con el sistema americano donde se tiene la impresión que se deja demasiado hay una cierta preocupación sobre una posibilidad de acumulación de poder por entidades privadas sin control del público entonces para resumir yo diría que la inteligencia artificial que creemos en Europa es una inteligencia artificial basada en la ética en el respeto a los derechos humanos el ser humano al centro del diseño de esa inteligencia artificial vamos a tener que desarrollar un código civil para la inteligencia artificial y la robótica seguir invirtiendo en todo lo que son las infraestructuras y la posibilidad de tener datos disponibles para que se desarrolle de la manera más fuerte posible seguir invirtiendo en I más D y en inversiones el sector público como avanzadilla del desarrollo de la inteligencia artificial que permite dirigir qué tipo de inteligencia artificial queremos y una condición europea e intentar tener una influencia global bueno tenéis aquí mi contacto si necesitáis en algún momento contactarme por comentar o alguna pregunta podéis hacerlo creo que tenemos una sección de preguntas ahora o después o si no cualquier otro día estoy abierto para cualquier cualquier pregunta que tengáis muchas gracias aplausos gracias gracias Gracias.